En el marco del proyecto Más Capaz, CORDEPAR realiza cuatro actividades o acciones principales muy importantes en los municipios de Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico y Vistarmosa. La primera acción es el desarrollo hoy de la Escuela Campesina de Economía Solidaria y Sostenibilidad para la Gobernanza. Es una iniciativa que actualmente beneficia a 30 organizaciones campesinas y está compuesta y se hace a través de una malla curricular que tiene cuatro componentes. Un componente ambiental, un componente de economía solidaria, un componente de género y un componente de comunicación y difusión. La segunda acción importante es la consolidación de la Cátedra Meta para el departamento. A través de un convenio con la Universidad del Meta y los docentes de los cuatro municipios y las instituciones educativas de los cuatro municipios del proyecto. La cual ha tenido como resultado 11 módulos educativos de preescolar al grado 11 y en temas como el arraigo del territorio, conocer más el territorio y en los cuales van a ser implementados en 10 instituciones educativas de los cuatro municipios. Igualmente un tercer aspecto muy importante es realizar una interacción con las dos comunidades indígenas del municipio de Mesetas, los resguardos de Villalucía y Onda del Cabo, en los cuales vamos a tener conjuntamente de un modelo participativo, un diagnóstico que nos permita la construcción hacia adelante de un proyecto educativo comunitario PEC, lo cual les va a permitir a estas comunidades indígenas seguir avanzando en ese proceso que ya tiene una parte inicial con la Secretaría de Educación del Departamento del Mundo. Y por último apoyaremos 24 iniciativas juveniles que desarrollen temas de sostenibilidad ambiental como manejo del recurso de hídrica, arborización y conservación de fauna y flora. Es importante decir que son 24 iniciativas que van a estar en 18 instituciones educativas de los cuatro municipios de esta área.